Hermanos, los saluda Ligorio Duzán, su hermano franciscano Celar. Si a usted le preguntaran sobre los escritos de San Francisco, ¿usted qué diría? Seguramente podría decir muchas cosas, entre ellas que... En los tiempos de San Francisco, la gente era generalmente iletrada, casi analfabeta, salvo algunas personas que podían hacer algunos estudios superiores, como por ejemplo los clérigos. San Francisco, hijo de un gran comerciante en Telas, Pedro Bernardone, pudo estudiar en la Escuela Parroquial de San Jorge en Asís. El material de estudio era el salterio. San Francisco llegó a conocerlo, a estudiarlo, a comprenderlo de tal manera que prácticamente se sabía todo el salterio de memoria. Él, sin embargo, es considerado como una persona torpe, analfabeta, inducta, como lo dice en la carta a la orden, en el número 39. Sin embargo, esa era la forma de comunicarse con los frailes y con las personas a quienes se dirigía. Los originales de los escritos de San Francisco se encuentran en la biblioteca municipal de Asís. La primera recopilación de los escritos de San Francisco la hizo un grupo de frailes unos 30 años después de la muerte del santo. Hacia el año 1623 se publicó la primera edición de los escritos de San Francisco. Desde el año 1894, Paul Sabatier publicó una vida de San Francisco. Esto motivó a conocer, a comprender mejor al santo y su pensamiento, su espiritualidad. Los escritos de San Francisco se pueden agrupar en cinco grandes categorías. Oraciones, cartas, avisos espirituales, textos legislativos y últimas recomendaciones. A través de este medio vamos a estudiar los escritos de San Francisco para que nos animemos a comprender su espiritualidad. Este es el legado que nos ha dejado nuestro padre San Francisco. Debemos leer, comprender, amar estos escritos que nos ha dejado San Francisco. Por lo tanto, yo lo invito, hermano, lo invito, hermana, a que tomemos los escritos de San Francisco y vayamos leyéndolos, los vayamos meditando. A través de este medio, repito, vamos a hacer ese estudio de los escritos de San Francisco. Por eso lo espero en el próximo video. Paz y bien. Hasta una próxima oportunidad.